Bueno, Sergio García Hortal, el artriste ex del humor. ¿Qué nos tocas? Mi otro hit. Ah, croquetas. Claro. Concreta de extramonio para todos. Ahí, ahí, para que tenga rechacada. Me acuesto con la papa, resucito como siempre he colocado. Y vuelta a la rutina del triste re sacoso y amargado. Y cada vez más ciego. Y cada vez más ciego. Y cada vez más loco. Y cada vez más loco. Y cada vez más roto. Y cada vez más roto y colocado. ¡Venga, que ahora viene la parte profunda! La, 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 la. No sé qué pasa anoche, que no recuerdo nada que bajón. Pero siento tus dedos en mi boca subido Y cada vez más ciego Y cada vez más loco Y cada vez más roto Y cacaolacalete La 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 la